Que de pronto estamos llegando a una edad adulta y dices, bueno, ya pasé el acné cuando era adolescente, pero ahora llega a esta edad y empiezan a aparecerte estos granitos. ¿Por qué se da el acné en adultos? Véalo en Consulta Express. ¿Qué provoca el acné en la adultez? Actualmente se están observando muchos casos de acné de la mujer adulta. Y en este tipo de acné de la mujer adulta hay dos. El uno que se llama acné de la mujer adulta persistente, que es aquella mujer que tuvo acné en la adolescencia y sigue después de los 20, 27 años con su acné. Y el acné tardío, es decir, aquella mujer que le aparece acné después de los 20, 27 años de edad. Estas formas clínicas de acné están muy relacionadas con alteraciones de tipo hormonal. Además, factores como el estrés, los cosméticos y ciertos medicamentos, sobre todo el uso y el abuso de polvos de proteína.